El caballo pasó con Ángel Francisco Parra para luego Galo Parlos hasta la meta. Allí van los propietarios, Julio Ayala, el hijo del Dr. Tobar, su hijo mayor, con el campeón indudable. Y nosotros, con esta información, nos vamos a los estudios para regresar en breve. Llega a 3.761.000 bolívares. 3.761.000 bolívares para este caballo indudable, en lo que significa su décima victoria en 11 actuaciones. Y, lamentablemente, perdió una sola carrera que fue el República de Venezuela, lamentablemente. Y ante el público, debido a las demostraciones que ha brindado en la cancha este hijo de Gumo en Seylinlin, que viene siendo hermano. Ahí están observando el ejemplar. Se pudo haber tocado el ejemplar indudable. Sucede que cuando el caballo estaba en el paddock, hizo un traspié allí y parece que aparentemente se golpeó. ¿La mano derecha? La mano anterior derecha. Allí están pendientes los fotógrafos del caballo. Está el propio doctor Tobar revisando al potro. Pero pensamos que no ha sido nada que tenga que lamentarse. Porque el caballo ganó muy bien y no creo que este traspié allí en el paddock haya provocado una lesión en el caballo. De todas formas, los veterinarios dirán la última palabra. Allí va, indudable, con Julio Ayala.